Cuando me oyes un exclusivo, te veo caminar de aquí para allá, y de allá para acá y comienzas a comerte las uñas. Te entra la beriberi, empiezas a suar frío, cuando oyes sonar el guerrero, el que te da por la cabeza. La majedía, 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 la majedía. La mayoría, la mayoría, puro extracto guerrero, puro extracto guerrero, puro extracto guerrero. Puro extracto guerrero, puro extracto guerrero, puro extracto guerrero, puro extracto guerrero. Cuando me oyes un exclusivo Te veo caminar de aquí para allá Y de allá para acá Y comienzas a comerte las uñas Te entra a la beriberi Empiezas a sudar frío Cuando oyes sonar el guerrero El que te da por la cabeza La mayoría La mayoría La mayoría La mayoría